parafraseando a los mexicas, no terminará la belleza y la gloria del puerto de Acapulco. Bueno, vamos a informar, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Guerrero, primero, el almirante Ojeda, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, va a informar sobre la situación de seguridad en el estado de Guerrero. Posteriormente, la gobernadora de Guerrero, nuestra amiga, compañera, hermana, Evelyn Salgado, va a informar sobre la situación también en el estado, en lo que tiene que ver con seguridad y con la gobernabilidad en Guerrero. Y también vamos a ser testigos de un acuerdo que vamos a suscribir para que en Guerrero continúe avanzando y se consolide el programa INPS Bienestar. todo lo relacionado con la salud es muy importante y este es uno de los estados con más rezagos en materia de salud y estamos trabajando para que se garantice el derecho de los guerrerenses a la salud. Ese es el programa y vamos a comenzar con el almirante Ojeda.